¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito me hicieron! ¡Ay, qué lindos efectos! ¡Ah, me cambiaron el público! ¡Me cambiaron el público! ¡Ah, debe ser porque esta es la semana de mi cumple! ¡Ay, gracias! ¡Qué amorosos que son! ¡Ay, es el cumple de la Natalie Hulka hoy día! Dice que te vamos a regalar, le vamos a regalar un DJ envuelto. Papel de regalo. empecemos este lunes con una noticia que no les va a sentar bien por favor, tómenlo con calma, no lo vayan a tomar al estilo de Will Smith hay que demostrar que uno tiene cierta autosuficiencia emocional algún tipo de madurez mental y no son arrebatados y portarse patanescamente bueno, hubo una marcha por la vida en la molina En un parque donde había más seguridades de Álvaro Paz de la Barra, el actual alcalde de La Molina, que público concurrente. Pero lo que a todos nos ha causado mucho asombro, aunque digamos no tanto, es que se apareció Álvaro Paz de la Barra con su esposa Sofía Franco y su hijo. La familia perfecta, el amor incondicional de la Sofía Franco dándole el apoyo a su marido en su marcha política para llegar a la alcaldía de Lima. Porque la campaña en campaña está Álvaro Paz de la Barra hace meses ya. Pero es realmente indignante ver como una mujer que hace un año pedía auxilio, clamaba por ayuda. Hace un año que este hombre públicamente la denigró, le faltó el respeto en todas sus maneras y sus formas, la maltrató psicológicamente, la maltrató frente al público, llamándola drogadicta, alcohólica, enferma mental, ludópata, entre otras cosas bonitas que él suele decirle. Y ahora ella aparece con él, acompañándola, la mujercita, noble, sumisa, al costado de él. ¿Dónde queda el ejemplo para su hijo? Y dicen que esta era una marcha por la familia. La familia por la vida, perdón. Marcha por la vida. Una demostrando la unión familiar. ¿Cuál unión familiar? ¡Qué hipocresía más grande! No me van a decir ahora que Paz de la Barra y Sofía Franco son el ejemplo de familia perfecta. Sofía Franco sí que se quiere convertir en la incondicional de las incondicionales. Parece que dejó atrás todo el roche que hubo entre ella y su mariachi, Álvaro Paz de la Barra. Una vez más, ellos se vuelven a mostrar felices y unidos. Sí que la Sofía es cerca al mango. Le voy a ceder la palabra como familia a ustedes. Soy de verdad muy, muy emocionada porque se siente, ¿no? Sobre todo los que somos madres y que siguen luchando en pro a la vida. Luchando en pro de la vida, creo que nuestra gringa ya borró casete. Y no recuerda la pesadilla que pasó al lado de Paz de la Barra. Esta denuncia que he hecho yo contra ella, que espero que para ella sea algo reflexivo reflexivo en el sentido de que sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía espero que sean superadas Si que la Sofi sabe voltear páginas en una ellos llegaron juntos a un evento en La Molina mamá, papá e hijo todos unidos como la familia feliz ¿Será que Alvarito está aprovechando la presencia de La Franco para su campaña municipal? Para saludarlo, muy bien, acá se acerca acá se acerca Álvaro Álvaro, Álvaro, Álvaro ¡Vamos José, vecinos! Mejor sigamos con la familia feliz ellos eran los engreídos del evento tanto así que hasta la rubia se matía a sus pasitos tuntún con la rica salsa mientras que Álvaro no sabía si aplaudir o sacar la vuelta ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! ¡Los chicos se maten ahora! ¡Y los muchachos! Ni para la fotito final se mostraron naditas cariñosos él les tira la mano pero no no la pone donde ustedes creen Sí, que La Franco necesita un par de soles de dignidad porque después del maltrato que recibió por parte de Álvaro debería tenerlo a kilómetros de distancia pero en fin cada Sofía con su tema Yo realmente no entiendo ¿Cómo Sofía Franco puede prestarse este juego de salir a apoyar al padre de su hijo en esta campaña política cuando debería de mantener una distancia que marcaría que ella se está respetando a sí misma y que respeta a su hijo y que le quiere dar un buen ejemplo a él porque Paz de la Barra es un político que con el fin de cautivar a sus votantes puede ser capaz de cualquier cosa de hacer aparecer a toda su familia junta, abrazando a Sofía pero depende de ella el prestarse para este jueguito político más que nada debe ser una especie de bueno, tú me apoyas, yo te apoyo porque que sepamos a veces las mujeres que no trabajan que no son independientes económicamente pues tienen que depender del capricho del esposo que aunque separados pues está te doy si haces tal cosa te doy si dejas de hacer tal de repente puede ser una especie de acuerdo entre ellos deshonroso, por cierto nada, nada honorable donde ella acepta colaborar con él en su campaña pues a cambio de que supongo él siga manteniendo la casa siga portándose como una persona que mantiene al hijo etcétera, etcétera para que ella no esté pidiéndole, le haga escándalos no sabemos cuál las interioridades de ellos como pareja no la sabemos lo que sí hemos conocido públicamente es una cara que ellos nos han mostrado no en una sino en varias oportunidades y es desde todo punto de vista despreciable realmente yo lamento ver a mujeres como Sofía Franco tratando de fingir una aparente normalidad que suponemos no existe tratando de aparentar ser una familia feliz que ya sabemos no lo son hasta cuándo hasta que haya otro incidente de esa naturaleza ¿quién va a querer ayudar ahora Sofía Franco? hace un año exactamente que nosotros acudimos a su llamado y sí la apoyamos como apoyamos a cualquier otra persona que nos hace llegar su grito de ayuda pero esto no le hace daño no le hace perdón bien a ninguna causa que va en la lucha contra la violencia contra la mujer no nos hace ningún bien no nos hace ningún bien y yo creo que ahí Sofía queda mal este candidato porque es un candidato queda mal porque yo no creo que ahora apareciendo con la mujer a la que tanto humilló públicamente sus votantes vayan a cambiar su simpatía hacia él yo no lo creo eso se manchó aquella vez y va a ser bien difícil olvidarlo pero terrible el espectáculo al que nos someten mejor vayamos a las fiestas a los fines de fiesta el verano continúa todavía en el Sur Chico y Miquela Elías la volvemos a ver nuevo fin de semana junto a Omar Machi el empresario de los casinos al parecer le organizó la despedida porque Miquela Elías parece que se va a radicar a estudiar a otro país así que él y otros amigos más pues le armaron una despedida en una discoteca del Sur Chico hasta el amanecer bien dicen que no hay primera sin segunda esta vez volvimos a ver al rey de los casinos junto a Miquela Elías en una disco ficha en Punta Hermosa donde la excombatiente celebró su despedida aunque las malas lenguas dicen que el que le hizo la noche fue el pelado cuarentón el sábado Miquela anunciaba en sus redes que armaría una fiesta de rompe y raja bueno ahí no podía faltar su partner Macarena Vélez llegando ambas a la disco Floripa y Punta Hermosa a la una y media de la madrugada del domingo junto al seguridad de Machi encargado al parecer de las misiones de amor de su jefe para que diez minutos después hiciera su aparición El Señor de la Noche El Señor de la Noche Miquela era recibida con una decoración de globos en el box como el de la princesa Raspunzel posando con una corona en la cabeza y como en todo cuento de hadas detrás de la princesa se encontraba su rey Millonetas que en vez de armadura usaba una mica guachafona 3 de la mañana Flavia y Austin Palau caían a la disco al igual que Renzo Costa pero la fiesta parecía estar recontrabuena porque a las 5 de la mañana ya había un soldado caído de la mancha de Machi quien era trasladado a los carros para que se le pase la huasca El gringo ya había salido ya eran las 8 de la mañana Los globos de Raspunzel colocados en la puerta principal nos anunciaban la salida de los últimos fiesteros Primero salieron los invitados menos importante La mamacita de Yamila Dajabre hacía su salida al lado de este espécimen raro Y 5 minutos después Miquela se le ve bien resguardada en uno de los Ports Cayenne del Rey de los Casinos que al ratito nomás dejaba ver su pelada La coronita duró siempre la pasé increíble hoy gracias a los que compartieron hoy conmigo Miquela así que se despide bien de Lima Limón haciendo las maletas para empezar sus estudios en España viviendo sus últimos días en Perusalén al máximo junto a Omar Machi al que seguro lo va a extrañar Bueno pero ya se va le estaban haciendo la despedida o sea no vamos a ver más fiestecitas como estas ¿no? Miquel Elías una chica muy guapa es excombatiente que tuvo un episodio depresivo que acá ella nos lo comentó en vivo y parece ya recuperada y ahora se va a estudiar porque es una chica joven y tiene todo el derecho del mundo abrirse camino y no necesariamente estar esperanzada en ser figurita de reality porque de lo contrario ¿cómo es que terminan? después cuando ya se acabe la vida televisiva ¿a qué se dedican? por ejemplo yo veía a J. Benz este fin de semana donde le preguntaban las cosas que no sabíamos de él y a mí me asombró realmente ver ¿puedes ponerle el pantallazo de J. Benz? J. Benz decía algo que me sorprendió a mí todavía ellos se quedaron en la nota antigua así estamos lunes chicos y a ver si me pueden poner lo que dijo J. Benz en el programa Estás en Todas decía él todo el día o sea yo dije wow si yo no supiera que este es un chico reality y que por ahí tiene unas cancioncitas que solo conocen él, sus amigos y su familia entonces diría caramba estoy escuchando hablar a un súper compositor internacional porque contaba que él todo el día dice anda pensando en melodías en letras en rimas no paro nunca estoy en el taxi se me ocurre una letra sueño a las 4 de la mañana con alguna canción agarro mi celular y voy corriendo para grabarlo me ha tocado salir de la ducha como Dios me trajo al mundo dice agarro mi celular y a grabar lo que se me ocurrió yo decía pero que profunda deben ser sus letras exitosas a sus composiciones que ni Yanmarco por favor no Ricardo Montaner todos los grandes compositores quedaron chicos no que está pasando este debe estar pues siendo un éxito de la música urbana peruana pero claro luego me pongo recapacito y digo pero cuando pero nadie lo conoce más que Anjarizá creo porque ¿cuáles son esas letras profundas que él se vende como si él todo el día pensando en melodías y esas son las letras nada nada mía no me hace falta nada contigo lo tengo todo 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 eres la pieza que me faltaba para eso piensa toda la madrugada duerme nomás papito de verdad el sueño es bueno pero esa es la profundidad en su letra para eso dice que sale desnudo de la ducha para coger el celular y grabar, nada, nada, nada a mi no me hace falta nada, contigo lo tengo todo, todo eres la pieza que me faltaba o sea cualquiera se nos puede ocurrir eso muy profundo profundo, profundo, totalmente pensada, esta es otra a ver su otra letra pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti loco por ti, loco por ti loco por ti quiero estar a tu lado no me quiero ir jamás cuando estoy a tu lado, no existe nadie más ay por favor rima, 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 rima no, está buscando la rima por eso yo pensaba pues pero que tiene, que desubicados estos muchachos reality y yo no sé que les dan en el agua que toman cuando hacen sus ejercicios porque se alucinan los super compositores como él, yo de verdad cuando lo escuchaba hablar decía que cosas importantes habrá compuesto de repente para algún cantante y es un éxito y nosotros no sabemos porque hay muchos compositores ni siquiera Álvaro Roth creo que vive pendiente de su grabadora de voz Álvaro Roth que es el chico que viene el salsero que le ha compuesto a todas las salseras del Perú han grabado sus temas y sus canciones que dice quieren ser yo ni volviendo a nacer recuerda que soy la prueba de que hay vida en Júpiter bueno, de que él es de Júpiter indudablemente de repente es conocido en Júpiter sus canciones puede ser ay Dios mío yo vengo de abajo pero voy para arriba contando los chavos como Don Barriga yo soy el Madrid y usted es el Castilla ¿qué es eso? pero por favor para eso se amanece dice que va en el taxi grabando todo lo que se le ocurre para eso se despierta a cuatro de la mañana no, eso puede esperar hasta el mediodía aquí en Susano Juicio se le va a olvidar ese tipo de rimas ese tipo de palabrería fácil lugares comunes ni siquiera nada del otro jueves nada estudiado y la música ya ni les cuento mejor ni les hago escuchar la música porque se desaniman en una no, es que hay una desubicación terrible terrible bueno así son los JOTAB y Andrea San Martín decidió salir parece que la habían mantenido encerrada ¿no? parecía esos pajaritos que les abren la puerta de la jaula y salen desesperados a volar Andrea San Martín salió con Sebastián Lizarzaburú a bailar se puso el traje más escotado que encontró en el closet y se puso a bailar haciendo el challenge de Anita pero eso no fue suficiente sino que también ella en un momento parece que se olvidó y la que la le daba de palmadas era Sebastián Lizarzaburú ¿no? bueno, estaban en su box pero como ahora la gente se graba todo hasta las borracheras ahí está y todo lo suben a las redes sociales en un momento ellos pensaron creo Andrea y Sebastián Lizarzaburú pensaron que estaban solos tal vez pensaron que estaban en su habitación al punto que Sebastián agarró un shot de tequila se lo puso en el abdomen ¿no? yo creo que ellos pensaron que ya estaban solos que se habían ido todos que estaban en su cuarto o de su casa o de un hotel y ella comenzó a lamer el tequila que él se había puesto en el abdomen o sea eso es apto para un dormitorio no sé si para una discoteca que descalabro ese día estos dos que están cansados de criar hijos están muy encerrados y salieron a desahogar todo su estrés en esta fiesta ¿por qué mejor no lo hacen en privado? después cuando rajan de ella y de él se ponen como locos pero claro tienen derecho a divertirse pero un poco más de moderación mírala pues la otra ya ah y también le dedicaba canciones de amor a Noel bueno pobre la gente de verdad cuando toma hace no si estaba locasa locasa la Andrea San Martín bueno son las diversiones del fin de semana la gente parece que en pandemia ahora que ya ya las discotecas por lo menos funcionan porque funcionan por si nadie se ha enterado todo el mundo va a sus fiestas todo el mundo hace reuniones ¿no? y ella dedicándole una canción a Noel teniendo a su Anuel al costado cosas del fin de semana y Pamela Franco estuvo hoy día en boca de todos con ánimo conciliador sin querer ya que esto estas declaraciones de Cristian Domínguez y alguna de sus ex siga en la telenovela cotidiana que ha sido en estos días ella trató de ponerle paños fríos a las declaraciones de Cristian Domínguez aunque mostró cierto malestar porque dijo que pues ella le hubiera aconsejado que no hable de temas pasados claro lógicamente ya no había razón ni motivo pero así es pues cuando la gente ya no tiene de qué hablar cuando necesita a veces se hacen adictos a salir en los diarios y hablan de cualquier cosa de cualquier persona necesitan a veces hablar de otros para tener un lugarcito en la prensa para que la gente comente sobre ellos yo creo que no tenía no había razón pero acuérdense que lo han puesto como co-conductor y cuando se le agotan los temas lo único que tiene que hacer es rajar y hablar de su vida personal porque no tiene más que hablar de qué no va a hablar de su calidad como cantante de sus giras que está haciendo por el extranjero porque Cristian Domínguez está haciendo presentaciones con su orquesta pero tampoco es que digamos wow tiene el mismo jale de hace muchos años atrás cuando estaba con grupo 5 con los hermanos que ahí ven tampoco Pamela dijo que antes que fallezca su mamá dice que le dijo si tienes algo que contar cuenta los momentos son los momentos ya ha pasado años está mi hija de por medio creo que esos temas ni con pinzas se deben tratar claro porque eso también le ha salpicado a ella lógicamente que si Cristian Domínguez salió a hablar de la chabelita pues la chabelita también comenzó a sacar los momentos que pasó ella cuando entró en la vida de ellos Pamela Franco así que a Pamela no le interesa que le recuerden esos momentos porque no le interesa que la gente escarbe en ellos tampoco no es que que sea conciliadora así buena gente es porque no quiere que nadie recuerde los momentos en que su relación comenzó y cómo comenzó eso fue lo único que dijo a ver dice a Cristian lo tienen a nivel mediático con un concepto yo conozco a Cristian totalmente diferente sabía sabía las cosas que dicen de él pero he ido conociendo su lado familiar como padre por eso tomé la decisión de tener una hija con él porque sé la calidad de persona que es vaya ella sigue poniendo las manos al fuego por Cristian supongo que todas sus demás exparejas también pensaron lo mismo que creerían que lo conocerían que lo conocían a nivel mediático pero les pareció una persona confiable a nivel personal y miren cómo terminaron después dice yo jamás me metí en una relación dice si nos van a juzgar porque empezamos nuestra relación apresuradamente una semana después que él terminó una relación por eso júzguenme nadie la juzga lo que pasa que a las cosas hay que llamarlas por su nombre creo que si tú tienes una relación de tres años como la que tenía Cristian Domínguez con Isabel Acevedo ¿no? que se termine en un momento pero no tienes ya la llave de repuesto no tienes el repuesto no tienes la novia esperándote calentando la silla como suplente en la banca esperando a que tú digas ya me libré de ella ahora sí ya vamos a empezar así no es porque eso quiere decir que tú no inicias una relación de una semana a otra tú ya la has iniciado antes los coqueteos ese flirteo ya se empezó antes y se empezó mientras él tenía pareja como él ha empezado todas sus relaciones desde que lo conocemos públicamente casi siempre ha tenido una relación fija cuando ha ido ya cultivando otra por debajo que siempre ha terminado por salir a la luz así que ahora si ella se hace la que dice bueno júzgueme si terminó pero es como está asumiendo en parte que su relación comenzó más o menos casi casi cuando oficialmente terminó la relación de cristian con chabelita y no le interesa seguir digamos sacando más trapos sucios porque todos pierden ahí todos van a perder dice yo estoy convencida de que es el hombre que yo ahora amo si me pregunta si me voy a quedar para toda la vida con él quién puede saber eso de repente le salimos con una sorpresa y duramos mucho tiempo o de repente no ella hace tiempo que viene declarando esto ya que está como preparada para que en cualquier momento si cristian domínguez le falla o le decepciona ella le da forata es como que ya estaría hecha para el dolor a futuro aunque como dice de repente salimos con una sorpresa de repente nos sorprende no ella él nos sorprende de repente quién sabe pero todavía tendrían que pasar los tres meses y eso creo que se cumplen como en los tres años perdón y eso se cumplen en octubre ellos todavía están mielas y tanto que ella dice nos amamos mucho es más nunca he sido tan feliz en mi vida como lo soy con él esa es una es una palabra bastante aventurada nunca he sido tan feliz en mi vida como lo soy con él todavía no lo sabes porque todavía es una relación que está empezando no sabes lo que puede venir después así que mejor no asegurar absolutamente nada le quedaría mejor y hoy se vieron las caras las abogadas de Andy Polo y Génesis Alarcón hoy se reunieron en el estudio de la doctora Sumaeta para tratar de conciliar ya que Andy Polo su equipo universitario le ha dado 15 días para que arregle su situación legal ¿cuál es la conciliación? ¿en qué se queda? bueno en principio ha planteado o se ha planteado una fórmula conciliatoria que es la que posteriormente se trasladará y se plasmará en un documento de conciliación extrajudicial hemos derivado todos los temas a un acuerdo en el cual se establezca régimen de visitas que ya lo hemos establecido tenencia y alimentos por ahora no hemos llegado a un acuerdo porque el señor Andy Polo no ha venido ha mandado a sus abogadas como representación por lo tanto le estamos trasladando cuál sería la fórmula conciliatoria de esta defensa para que él la pruebe y en el transcurso me imagino no mayor a 48 horas se puede establecer bueno ojalá que la abogada de Génesis Alarcón Claudia Sumaeta sea bastante detallista en el arreglo que vayan a hacer esta conciliación que lo están obligando a él el equipo lo está obligando a hacer va a ser una conciliación que sin duda alguna va a durar varios años así que tienen que preverse todas las circunstancias el lugar donde ella vive quién lo va a pagar le va a comprar una casa le va a dar un carro va a pagar el seguro de los niños cuánto le va a dar mensualmente no que la va a mandar a comprar al supermercado o al mercado acompañada de alguien mandando su tarjeta de crédito todo eso tiene que ponerse en una conciliación para que esta chica comience a hacer una vida normal una vida de ella como madre a cargo de sus hijos sin tener que pedirle nada a nadie considérese que ella ahorita si tiene un techo donde vivir y tiene una mensualidad es porque personas caritativas se lo han dado no el padre de sus hijos sino personas que nada tienen que ver con ella como es la Yosetti y Génesis Hurtado y Andrés Hurtado Chivolín no hay más estas niñas estos niños viven ahorita del buen corazón de otras personas y bueno el tema de violencia han dicho ellas va a seguir su curso así lo ha asegurado Génesis aparte de la conciliación o lo que puedan al acuerdo que puedan llegar el juicio o lo que se venga por el tema de violencia lo vas a seguir hasta el último Sí hasta el último como ya lo dijo la doctora eso no tiene negociación ¿Cómo te sientes mejor? Sí más tranquila mucho más tranquila Ese tema no es negociable lo dijo la abogada Claudia Sumaete el tema de la violencia no es que yo te firmo la conciliación yo acepto lo que Andy Polo me dice que tengo que aceptar pero te doy esto a cambio de que me retires esto no eso no es negociable nunca es negociable esto deberían de saberlo todas las Sofía Franco del mundo la violencia no es negociable no es que tú me das algo y yo te perdono esto no es que yo te doy esto y tú me acompañas a mí en mi campaña no es negociable aprende Génesis Hurtado lo ha aprendido a su corta edad con esta experiencia terrible que ha tenido que pasar y ojalá se mantenga así firme y no dude en ningún momento ojalá ojalá esperemos que de acá pasado un año veamos una mujer fuerte que sale adelante sola por el bien de sus hijos y a Jaira Plasencia no tiene conciertos no sabemos porque todos los salseros están de moda y nuevos salseros pero ya Jaira Plasencia no sabemos a qué se dedica lo que sí sabemos es que tiene nuevo acompañante se trataría del salsero Jair Mendoza Jair tiene muchas cualidades es un gran amigo es un buen hijo es un buen papá es una buena persona ahí está Jair uy pero a quién le anda reventando tanto cuello y a Jaira quién es esta patita con el que últimamente la hemos visto de arriba para abajo sí así de rápido le encontró reemplazo al chileno Pancho Rodríguez será que la yaja aplica el dicho soltera pero nunca sola y es que este fin de semana la vimos saliendo de madrugada del departamento donde vive ahora su nuevo amigo el cantante Jair Mendoza él fue a dejar sana y salva la salsera a su casa en San Borja quien se baja muy coqueta uy yaja pero qué dirá Doña Coca una señorita como tú no puede estar llegando esa hora a su casa no aunque este patita sería el nuevo consentido de la familia Plasencia hemos hecho muy buena amistad con Jair en poquísimo tiempo pero Jair es de nuestro de nuestro banco tan rápido hizo migas la yaja y la hermana ah bueno ellas siempre están todas se acuerdan cómo era con Coto Hernández donde estaba Coto estaba la hermana y esta vez no es la excepción Silvana también es amiga del cantante qué casualidad no la hermana siempre de chaperona de buena gente pero quién es este chico que ahora lleva y trae a la salsera hasta parece su percho personal ha participado en concursos de canto y parece que le encanta y le fascina rodearse de la gente de Chollywood ya que estuvo bien cerca a Dalia Durán e incluso la contrató para un videoclip el muchacho no es ajeno a la farándula y ahora menos incluso fue la salsera quien me invitó al concierto que ella realizó el pasado 14 de febrero les quiero presentar antes que cantante un gran amigo una gran persona alguien que yo quiero muchísimo que se ha ganado mi confianza no solamente la mía sino de mi hermana y él sabe que lo quiero muchísimo te faltó decir soltero también por favor siempre siempre aclarando pero tranquilo Yair no te emociones mucho que la yaja siempre vincula a su familia con sus amigos amigos con los que tiene una química tremenda si no chequen como cantan juntos dime que le digo a mi alma si estás llena de ausencia y vacía de ti no me dejes no me dejes no me escuches y te digo no me ames no me dejes no besándome mi corazón con ese no me ames los aplausos para Yaskaira muchas gracias por la invitación adiós Azu con agarradita de mano incluida y esos ojitos les brillan a ambos pero lo mejor vino después Yair no estás soltero ¿verdad? yo soy soltero sí escúchame Yair dime tres cosas que tendría que tener una mujer para que pueda ser tu compañera tiene que ser divertida y no solamente tiene que gustarle la música sino que tiene que gustarle la música romántica porque yo soy un chico romántico es verdad es cierto Yair para con baladas para arriba y para abajo igual que yo una cuarta que sepa bailar que sepa bailar importante ¿no? y también importantísimo tiene que saber bailar salsita nos parece o está describiendo a la salsera ya que los vimos juntos a fines de febrero otra vez él la dejaba en su casa junto al hermano de ella el tal George y días antes ambos se encontraron en este edificio que no sabemos de quién Michi es pero lo raro es que primero llega Yaja acompañada de este patita y a los minutos llega Yair al mismo lugar no sabemos qué hacían adentro del edificio pero a la hora ambos salieron ella con un polo suelto y el atrás subiéndose a esta camioneta para que luego lo dejen a él por el camino y ella llegue a su casita raro ¿no? Sin duda este par tiene harta confianza y repetimos La Yaja no puede estar sola antes era Pancho Rodríguez y ahora es este cantante que si no fuera por ella aquí ni enterados que existía en fin fácil luego La Yaja sale con el discurso de que son solo amigos ay sí claro será bueno qué pasó sus saliditas dice bueno ya no está Pancho Rodríguez se quedó por Chile además ella ha dicho siempre que que puede estar soltera pero dice cuando quiere salir hace una llamada y siempre hay alguien ahí no que era al revés que más bien a uno la llama para salir o sea que ella llama para salir eso declaró ¿verdad? así tal cual lo declaró ella son sus palabras solo estoy tomando lo que ella dijo en declaraciones que hace siempre a los diarios el chico lo que sí podemos decir es que tiene buena voz este Jair Mendoza pero de verdad no lo conocíamos mucho salvo hace poco salieron unas imágenes con Dalia Durán porque ella fue parte de un videoclip que él hizo pero y recién lo estamos viendo digamos cantar ahorita ahí está el videoclip que hizo con Dalia Durán pero más allá de eso no lo habíamos escuchado cantar hasta ahora acá junto a Yajaira y bueno Yajaira seguramente que si le preguntamos va a decir es mi amigo a ella todo es mi amigo y lo quiero mucho porque ella así decía de Coto así decía de Pancho Rodríguez ¿ves? estoy soltera pero a una llamada y siempre hay alguien ahí va ya tiene su lista de espera tiene banca de suplentes seguramente que lo mismo dirán algunos de ellas estoy soltero y hago una llamada y ella siempre está ahí habrá alguien que diga eso por ella bueno un corte y cuando regresemos hablaremos de Paquetito a quien así llama Mónica Cabrejos en su libro que sería según las pistas que ella ha dado exjugador de fútbol experiodista deportiva deportivo y habla con acento porteño vámonos al corte volvemos con eso tal como les dije tenemos acá en nuestras manos el libro Mujer Pública escrito por Mónica Cabrejo para el editorial Planeta donde cuenta algunas cosas especiales de su vida particular privada su posición como mujer frente a las relaciones frente al sexo ella se declara como una mujer que le gusta decidir con quien se va a la cama y con quien no le gusta decidir ella sola le gusta ha aprendido a hacerlo se siente empoderada de esa manera y cuenta un capítulo doloroso terrible donde descubre a sí mismo que ella aceptó la invitación de un amigo que conocía por muchísimos años que había sido del grupo de su exnovio un jugador de fútbol suponemos el jugador de fútbol como se llamaba Baroni ella se va a la playa con él y aparentemente ella dice no acordarse de nada amaneció desnuda en su cuarto y le preguntó a él que había pasado él le dijo que nada pero cuando volvió a ver las zapatillas de él la ropa de él tiradas al costado de la cama donde ella había dormido ella le insistió y él le reconoció que tuvieron sexo tenemos la nota ya vamos primero antes de hablar sobre este capítulo doloroso que ha contado Mónica Cabrejos y que muchos están cuestionando desde todo punto de vista como siempre se hace siempre revictimizando a las víctimas diciendo por qué se fue sola se sobreentiende que si te vas a quedar a una playa con un tipo y vas a besarte con él entonces se sobreentiende que también tienes que acostarte con él pero no siempre entiendan que una mujer puede decir no hasta el último momento vamos a ver la nota me desperté desnuda en posición opuesta a la cabecera de la cama y en el borde lo primero que vi al bajar fueron las sandalias y el short de quien me había invitado a esa casa de playa creo que en el Perú violar mujeres es lo más fácil que puede existir es lo más asequible y lo más barato probar comprobar una violación para una mujer adulta es lo más difícil o sea no basta con que yo lo diga Mónica Cabrejos ha decidido liberar los más aterradores recuerdos que oprimían su alma en su reciente libro Mujer Pública esos momentos desgarradores e íntimos que la ex vedette hace público y que habrían sucedido el año pasado el día de su cumpleaños me invitó una persona a la que yo conozco hace más de probablemente 24 años que era amigo de un ex enamorado mío vamos a una casa en Asia y yo obviamente como una mujer adulta lo primero que le dije fue o sea tienes que saber que el aceptarte la invitación no es sinónimo de que voy a aceptar acosarme contigo según los pasajes del libro concuerdan con lo que ella subía en sus redes sociales en su libro detalla todo lo que pasó esa noche de verano en el balneario de Asia subimos a disfrutar de las primeras horas de sol de la tarde en la piscina ubicada en el segundo nivel de la casa tomamos sol nadamos escuchamos música y bebimos una botella de vino rosé que yo misma compré la misma Mónica lanza pistas de quien habría sido su agresor un hombre de 54 años ex arquero relacionado a la moda periodista deportivo y con un marcado acento argentino a pesar de no haber nacido allá incluso ella lanza lo que sería su apodo luego el gentil paquetito como lo apodaban por su apego a ofrecer a propios y extraños paquetitos para la recreación se ofreció a servir y subir el almuerzo según sus propias palabras él iba a encargarse de agasajarme por mi cumpleaños Mónica narra en su libro que tras destapar la segunda botella de vino no recuerda nada más hasta que despertó desnuda en medio de la madrugada yo ahí supe que él me había drogado porque yo sabía que yo no quería estar con él y cuando yo no quiero estar con él ni con trago ni sin trago o sea no quiero no quiero alguien no me gusta no me gusta ahí está y le dije tú me has drogado porque tú has abierto la botella y tú las has servido abajo y las has llevado servidas y me dijo me ofendes en su libro Mónica Cabrejos cuenta que cree que fue dopada con un ácido conocido popularmente como viola fácil el GHB es una droga que se desvanece en el cuerpo y que después de seis horas no queda residuo alguno finalmente me dijo una parte de la verdad tuvimos sexo ante mi extrañeza se ofreció a mostrarme el preservativo usado que aún estaba entre las sábanas de mi cuarto me llamabas con locura y pasión estás con una mujer que en teoría está borracha inconsciente no yo solo quería complacerte porque es tu cumpleaños y después me dijo la verdad que a mí el sexo contigo ni siquiera me ha gustado con detalles Mónica no solo ha contado este momento de su vida también lo hizo con otra pérdida un aborto terapéutico y hoy por hoy la escritora ha decidido denunciar públicamente haber sido víctima de violación sin embargo no ha denunciado a nivel judicial porque cree que nadie le va a creer justamente por ser una mujer pública esto es lo que ella cuenta y que por supuesto ha tenido desde que ella diera la entrevista a Beto Ortiz el día viernes ha habido diferentes tipos de respuestas la primera es siempre cuestionar a la víctima ¿por qué fuiste sola? ¿por qué aceptaste? ¿por qué Tomás te vino con él? ¿por qué te besaste con él? o sea todo eso pero si ella dice que era su amigo de hacía 24 años y que le aceptó conocerse un poco más profundizar en la amistad y le puso claro desde un primer momento que el hecho de que ella le acepte ir a su casa a tomar un vino y a pasar el fin de semana no significaba necesariamente que se iban a acostar ella dice no cuenta en su libro ¿no? que bebieron una botella de vino Rosé que ella compró después dice luego de degustar las carnes precocidas que habíamos llevado abrimos la segunda botella de vino y los minutos transcurrieron sin sobresaltos al final de la tarde bajé a cambiar mi bikini por una ropa de baño limpia y seca volví a la terraza luego él desapareció de mi vista ese es mi último recuerdo lúcido de la tarde el 23 de enero lo que sucedió después sigue confuso para mí decía mi ropa de baño dice estaba mojada tirada en el suelo del cuarto donde también estaban las sandalias y short de paquetito en otra parte ella dice que cree la posibilidad de que le pusieron algo en el trago ya que él había destapado ambas botellas y había servido exactamente igual las copas de vino dice aunque existía una razón aún más importante nos habíamos besado en la piscina dos veces y yo sabía que no me había gustado ni su forma de besar ni su lengua ni la sensación de su cercanía tampoco había logrado excitarme todo lo contrario así que decidí suspender los besos y con mucha delicadeza retiré hasta en dos oportunidades sus manos de mi pecho después dice que no recuerda más ni del sexo ni siquiera la sensación de haber estado excitada ni del placer no recuerda absolutamente nada como si hubiese dejado de existir entre las 8 de la noche y las 2.38 AM en que se despertó sin vestigio alguno de alcohol que supuestamente sería el causante del coma etílico que le llevó a la ausencia absoluta de memoria seis horas perdidas y sin posibilidad alguna de reconstruir los hechos dice ella que le reclamó y que él nunca aceptó solo dijo que era sexo de mutuo acuerdo lo que ellos habían tenido dice que Paquetito así llama ella a su agresor Paquetito su actitud amable paciente y divertida fue transformándose en iracuna despectiva y matonesca cuando le advertí que en cuanto estuviésemos en Lima me iba a someter a un examen toxicológico se puso más iracundo gritó a voz en cuello que quien creería quien creería que alguien podía haberme drogado para tener sexo cuando era una mujer de 45 años con suficiente recorrido que él era de la alta sociedad su prestigio lo avalaba y que no quería escándalos mediáticos por cierto quien podría ser quien podría ser este ex jugador de fútbol que mientras jugaba en un equipo peruano también doblefeaba en Buenos Aires tratando de ganarse fama como imitador que era motivo de burlas de sus compañeros y de sus amigos porque siempre hablaba con un acento argentino pese a que no había nacido ahí había gente en una época muy huachafa incluso ahora he visto algunos comentaristas de fútbol jóvenes no tienen nada que ver creo con ella jóvenes que hablan con acento porteño pero paquetito esto nos nos remonta a nosotros y a mucha gente que en las redes sociales está comentando hay casi un noventa y nueve por ciento de personas al igual que nosotros que creemos podría tratarse podría tratarse según las características que ella deja aquí en su libro de papelito Cáceres es lo que además en las redes también han es han sumado uno más uno igual dos con todas las señas que ella da acá pues muchos han concluido en que se trataría del ex comentarista deportivo papelito Cáceres que aparece ahí en esta foto aunque no es una foto no tenemos otra foto de él ahí está cincuenta y cuatro años ya tiene más se parece aparece este este no parece papelito Cáceres parece más bien el el tigrillo ahí es así fue arquero entonces alguna vez bueno no estamos acá acusando ni diciendo pero ella no dice el nombre exacto solo da ciertas señales que por supuesto todos los periodistas estamos tratando de encontrar de quién se trataría la persona quedaría con todas estas características según lo que Mónica Cabrejos cuenta en su libro y a quien llama además paquetito muy parecido al papelito entonces por ejemplo nosotros en el equipo pensamos que se trataría de papelito igual muchísima gente consultada no en el digamos en las redes hablan de lo hablan de lo mismo esta foto que es sacada de las redes sociales de Mónica Cabrejos es justamente de esas fechas ella ella posa ahí en una ropa de baño en un departamento en Asia junto a una botella de vino rosé y una copa que tiene todavía rastros de vino ella dice que luego tomaron una botella de vino tinto luego de comer carne y que en un momento determinado cuando ella baja a su cuarto y sube otra vez al área de la piscina él ya no estaba ella se comenzó a sentir mal y lo único que se acuerda es que trató de bajar e ir hacia su cuarto y no recuerda absolutamente más también dice ella en esta en este libro que ella consultó a médicos consultó a muchas a muchas personas y que le dijeron que se trataría de que a ella la habrían dopado con lo que se llama en el argot callejero y popular el violafácil que se conoce como el GHB una droga la droga de la violación le dicen también porque es lo que usan los peperos las peperas también para dormir a sus a sus víctimas y que además pues una gota extra dicen de esta droga puedes quedar inconsciente totalmente incluso tener alguna afección respiratoria o perder la vida este es el libro que ella anuncia que todavía no está a la venta ya está a la venta que ella está a la venta también ella ha dejado muy claro que no está utilizando este terrible episodio de su vida para vender más ejemplares del libro nosotros nosotros